¿Cómo es? ¿Cómo se baila, parna? ¿Cómo se baila? ¡Viva Calixto! En 3, 2, 1, dale! Ya no sabemos lo que al sur le pasa, una vez que toca el gonka, pum, te vas pa' casa. De encías sobradas, no entiendo por qué no tiene parvillas rajadas. Te lo explico en un segundo, básicamente, por qué no tiene actitud. Está contado, hermano, te lo cuenta el sur. Me voy para casa justamente porque la tengo en Perú. En Perú me dirá esos problemas. La verdad, verás cómo gano yo esta partida. Pensamiento más suicida. Yo en Perú tenía la casa que tú no vas a tener en tu vida. Idea olvidada, porque son pensamientos suicidas y soy el dedo que los jala. ¿Qué pillo? Tú te hinchas a marquillos y en el banquillo está jala. Me hincha a marquillos. Joder, qué difícil es batallar con él. De Perú me habla él, voy a pagar la rabia con su que debería pagar con men. ¡Venga! No hay fastback que tira bromas y ahora son 3 palomas pa' comer. ¡Ay! Vuelva a la de antes y los tuyos pensarán en estrofía, retroceder. A mí me da igual que intentes diferenciar a un rapero por habilidad o por calidad. Más que nada porque lo tuyo ya es mental. No busques ni 3 palomas porque esas mismas 3 te otorgan paz. ¿Ves que te detestado en track? Es mental, son 3 estados más. Unidos a la conspiración del rap, pero soy el que te lo va a robar. ¿Pero qué me haces tú hablando de 3 estados? Tú solo tienes uno y es el de rayado. Lo tienes todo el día puesta en WhatsApp a ver si alguien mira por tu pantalla. De Jamelín por si eso, porque la rata busca la flauta y también el queso. Vaya rayado por eso, rayado porque el tamero fuera de contexto. ¡Diezbol! ¡Dulísimo, chavales! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Jamelín! Espera. ¡Wow! Perdón, esperé por el medio un poco. Conca por un lado, sud por el otro. Jurado, me lo dais en 3, 2, 1. ¡Pasa Conca, chavales! ¡Un aplauso para todos!